Quiero que sea Campún y Vanzillo de Colima, Rancho de Trompa de Cristina de Puebla. En primer lugar, sin duda alguna, Rancho de Trompa de Cristina de Puebla. ¡Ahora! ¡Se vio, se vio, se vio! ¡Vanzillo! ¡Lista las cámaras! ¡Lista las fotos! ¡Listo el celular! ¡Ahí lo va la puta! ¡Empieza a correr el tiempo! ¡Es Ivanzillo! ¡Es el pasaporte del invierno! ¡Es Rancho de Trompa! ¡Fuera Campa de Cristina de Puebla! ¡Un gol de Martíguez! ¡Un gilete que la pega! ¡Un gilete que se va a dar, pegando a Nariño! ¡Alguien se lo ve de Martíguez! ¡Vaya Martíguez! ¡Vaya jugada! ¡Vaya mosca bonita mis amigos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Un toro que se respira! ¡Venga aquí, cuidado! ¡Venga cuidado por allá! ¡Vamos a ver! ¡Vaya jugada! ¡Vamos a ver mis amigos! ¡Cuando el gilete, cuando el ganadero! ¡Cuando el ganadero cante de tazas! ¡Ahora sí, encantada de hacer afuera, con los tres brazos! ¡El aplauso! ¡Vamos! La ganadería es Rancho Las Carmelitas y el toro en el cajón se llama Ramses mi banda, márquenle el solecito hágase un lado, recuerde solamente tres el toro está listo en el cajón el cliente se prepara para dejar de caer la pierna vamos a ver, señores mi compa y chiste por la foto ahí está, ahora sí lo están midiendo, lo están asando lo están preparando y se muerda señores, ahí le va la banda un cliente que la ofrenda limpia la jugada ¡Hasta es un rodito! ¡Déjalo! ¡Se fue! ¡Vaya, vaya válculo! No lo ven en el platín y jaripeos el toro bando lo va a ser posible lo están midiendo lo están preparando lo va a gustar se lo va a llevar vamos a ver apoyen al compañero recuerden que el tiempo está costando son cinco minutos nada más ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La amiga Laurita Hernández, saludos a todos los que vinieron el día de hoy, Jaripeo Caliente, Tomás Ángeles y a todas las demás cámaras jaripeyeras. La amiga Laurita Hernández, saludos a todos los que vinieron el día de hoy. La amiga Laurita Hernández, saludos a todos los que vinieron el día de hoy. La amiga Laurita Hernández, saludos a todos los que vinieron el día de hoy. La amiga Laurita Hernández, saludos a todos los que vinieron el día de hoy, Jaripeo Caliente, Tomás Ángeles y a todas las cámaras jaripeyeras. Lazo, otro lazo, tira la cuerda, tira la cuerda. Cuidado, cuidado. Tira la cuerda, asegúrate la cuerda, asegúrate la cuerda. Tira la cuerda, asegúrate la cuerda. Tira la cuerda, asegúrate la cuerda, asegúrate la cuerda, asegúrate la cuerda. Listo el girete, empieza todo el tiempo. Vamos a echarle la mano, cuando el girete esté listo y preparado. Fuera, señor España, jugado, se va la vuelta. Se va la vuelta, un girete de caballera, una jugada bonita. El girete con la mano dentro del lazo. El centramento rojo de la Llorida es el carnavalito. Vaya, 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 bota. Vamos, señor, limpia la jugadora. Limpia, limpia, limpia. Cuando el ganadero pida lazo. Cuando el ganadero pida lazo. Bueno, estira la cuerda. Estira la cuerda. ¡Aguanta, señor! Márquenle al solecito, mi banda. ¡Salud, presidente, con la misión, TORONTO! ¡Aguanta, señor! ¡Vamos a ver qué pasa el día de hoy! ¡Lista la gente que transmite a través de las redes sociales! ¡Facebook, Instagram y todas sus plataformas! ¡Aguanta, señor! ¡Listo el girete! ¡Ay, ay, ay! ¡Un solo girete con el girete! ¡Fuera, chiquita! ¡Un solo girete con el girete! ¡No hay que girete con la mano de lazo! ¡Ay, que va! ¡Ay, que se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Un gore que se leva! ¡Alas un girete! ¡Faixa-mariquיד to! ¡Faixa-mariquidirda! ¡Faixa-mariquidita! ¡Aguanta, presidente, la bala! ¡Aguanta, presidente! ¡Alas un girete! ¡Limpia la vuelta! ¡El torneo! ¡Ay, ay, ay! ¡Diosito! ¡Las dos pides, mirete! ¡Vamos a ver, señores! ¡Cuando caiga el primer cabezal! ¡Échale el balón! ¡Estira la puerta! ¡Estira la puerta! ¡Ahí quedó! ¡Y qué hora jugamos, señores! ¡Ay, la chulada de torreos que estamos viviendo el día de hoy! ¡Con los hombres de Jaime! ¡Y cariño se toma por lo más que posible! ¡Ahí está el Jordi de Acapulco! ¡Empieza a contar el cojo! ¡Le mete a la mano, le apretan el ojo! ¡A los mirete, grita! ¡Porque no lo pides de Jaime! ¡Buenita, señores! ¡Ven, que vaya estrella! ¡Ay, la voz, pica aquí a los! ¡El Jordi de Acapulco! ¡Ven, pica aquí a los! ¡Vaya hermana! ¡Sama la boca! ¡Sama la volta! ¡Ay, que bien, señores! ¡Vaya, muchachos, manita! ¡Es el tremendo Jordi de Acapulco! ¡Es el pica ahí a los! ¡Déjenle! ¡Sáquenle el último reparo! ¡Sáquenle el último suspiro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué pasa, queridos! ¡Vamos a ver, señores! ¡Espira la cuerda! ¡Espira la cuerda! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Cambia el arco! ¡Ahí está! ¡Listos y alertos en el cajón de la templorina! ¡El cajón donde no se hace pocos! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Espira la cuerda! 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 ¡Vaya cuenta! ¡Lasasas, vayas, en sus manos! ¡Vaya jugada! ¡Un jilete que lo quita! ¡Un jilete que lo amaciza! ¡Un toro que martillera! ¡Un toro que le hace el novio! ¡Vaya cuenta! ¡Vaya jugada, mis amigos! ¡Ahí estamos viendo! ¡Vamos! 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 ¡Espira la cuerda! ¡Ahí estamos viendo! ¡Cerramos la primera ronda! ¡Vámonos, mis amigos! ¡Listos y atentos a la jugada! ¡Vamos! ¡Gallito de Jalisco! ¡Mercenario! ¡Mancho y centenario! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vámonos a la monta! ¡El jinete está listo! ¡El jinete está listo! ¡El jinete está listo! ¡Y Varsillo le salió! ¡Vaya jugada bonita! ¡Vaya jugada carrieta! ¡Cuando el ganadero mande el otro! ¡A la derecha! ¡Tira la pata! ¡No me lo rea! ¡Tenga cuidado! ¡Y Varsillo tiene una pata en la mano! ¡Tenga cuidado! ¡No se confíen hijo! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡Mucha gente adentro de nuevo! ¡Háganse un lado! ¡Ahí está! ¡Con tres! ¡Que haga bien su trabajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Estírenme! ¡Cállate a prueba! ¡Estírenlo! 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 ¡Eso! ¡Échale la mano! ¡Echale! ¡Estírenlo! 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 Chacán, Jalisco, Bolívar, Nayarín, a los, a los Nayaritas, vamos a ver la jugada, señores, ahí estamos, el cine no está puesto, está listo, le va a dejar caer la calla maciza, le va a dejar caer la patrella, señoras y señoras, aquí se encierra, ayúdalo, 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 quítaselo, quítaselo, quítaselo. Ay, diosito, diosito, diosito santo, bueno mis amigos, así, listos y atentos a la jugada. El cliente lo vive, lo cansa, lo prepara, lo estudia, buena jugada bonita, buena jugada extraordinaria, vamos a ver, señores. El tiempo sigue su turno, el tiempo sigue su marcha, vamos a ver, mis amigos, listos y atentos a la jugada. ¡Muchas señores, ayúdalo, quítaselo, cuídas, 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 cuídas. ¡Muchas señores, cuídas, 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 cuíd El jinete Dorinda lo caza, lo vives, te lo voy a llevar, te lo voy a llevar, listo, 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 prepara, 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 apunta, apunta, y repito, le voy a llevar a la jugada, le voy a llevar a la estrella, un jinete que nos venga, limpia la jugada, limpia la jugada, vaya apunta, la vuelta a los comunales, la vuelta a la linda, aquí está el jinete, aquí está el señor, adelante, aquí está eljungisto,ici Fernando señores, lo que venga tiene toda la estrella, vaya bonita, vaya colgada, chavos aquí está elнь, vaya bolita, bonita, estiradäpcionoca, la vuelta a laえ fidelero, aquí queda el joo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¡Vaya bola! ¡Vaya jugada! ¡Ay, ayer! ¡Ay, ayer! ¡Ay, ayer! ¡Ay, ayer! ¡Ay, ayer! ¡Ay, ayer! ¡Ayer! ¡Ay, ay, ayer! ¡Ay, ay, ayer! ¡El final de empine va con la cuerda! ¡Ahora sí! ¡Echo de la mano! ¡Ándale! El próximo 12 de enero, 12 de enero, Ruleta de la Muerte. Avísenle a todos sus amigos, a todos sus familiares para que se vengan al cariño. El próximo 12 de enero. Es el ratón de Cusparra, Jalisco. Vamos a ver la siguiente jugada, señores. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a presenciar la monta sensacional, mis amigos! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora la agilidad, porque recuerden que también viene un rato de baile para todo el público. Vamos a ver, listos señoras y señores, el jinete le mete la mano en el aso. Cuando el jinete le mete la puerta, hay a toro que se mueve. ¡Vamos! ¡Nos vamos preparando un toro inquieto en el cajón! ¡Mire,ire,ire,ire nomás! ¡Andele! La gente que no está haciendo nada en los cajones, que se hagan a un lado para que trabajen los ganaderos. De parte de los amigos de la empresa, bajen los que están ahí estorbando detrás de los cajones. Los ganaderos necesitan trabajar. ¡Vámonos, señores! ¡Ahí está el jirete! ¡Vamos a ver la monta! ¡Márquenle con la pura tarola! ¡Márquenle, márquenle, márquenle! ¡Márquenle, márquenle, márquenle! ¡Muerta, señores! ¡Ahí va el rojo! ¡Ahí va el rojo! ¡Ahí va la monta! ¡Vaya reparo! ¡Vaya mercilero! ¡Vaya firmada! ¡Vaya portaventura extraordinaria! ¡El rojo, perciadil! ¡Etrime los perrascos! ¡Vaya jugada! ¡Vaya monta sensacionada! un toro con una corta venta extraordinaria haga su lado, haga su lado, limpia la jugada pelado, pelado, el número 2 ay, 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 el 200 partos ganadería 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver. ¡Tú tranquilo, yo nervioso mi cinete! ¡Vete, Te Hala! vamos a ver la jugada del día de hoy, un toro que siente y presiente la batalla vámonos mis amigos, y después que se vaya preparando, rancho los palomas, con el toro llamado espejo, el charrito de la recuerda no, necesito llevar otros pal torneo ese, necesito llevar unos jugados, que juegues ya están muy gracias, vamos a la mota, vamos a ver señores listos y preparados, cuando el girente diga fuerte señores, ahí me va, hoy ya metralla, hoy ya repara, cuidado, cuidado, ayúdenle al girente, échale la mano, cuidado, cuidado y bueno, como parece el bonito de pastel, en lo más alto, en el perrito de la narina, en el dedo, llevado en el seco, nueve con las palomas a señoras como Mariella, en el barrio de��aguote, ses ilínenos, la hija deanieja, hoy ya metr δια, la vuelta impactada, la vuelta maldita, la vuelta rota, el rice colombiana, ayúdenloro, 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 a la gireña, ayúdenloro, ¡Ayúdalo! 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 ¡Ayúdalo!